¡SAT! Adiós ¡AHHHHHHHH! ¡DIOS! ¡Qué susto maravilloso! ¡FUCK UP! ¡No! 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 ¡Me mata! 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 ¡No! 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 ¡La tengo yo! ¡La tengo yo! ¡Me cago en tu puta! ¡Quita! ¡Me mata! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Uy, sí, sí! ¡Ya, ya, ya! ¿Puesto? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡iga! ¡Sí! ¡Madre mía, qué nervios! ¡No está viniendo! ¿Dónde está? ¿Y por qué no la veo? Yo la he visto Si enfurrao para allá, yo la veo A ver OMBRAR ahí, OMBRAR De papita ¡Viene! ¡Verla! ¡Vve! ¡Cata ontazmas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Giliponio, pasad! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué susto me has dado! ¡Está lleno de demonios! ¡Un botiquín! ¡Un botiquín! ¡Qué susto me has dado! ¡Gilipollas! ¡Hostia! Pensaba que era una cabra ¡Fuck up! Tengo un botiquín Necesito Una pila Me quedas sin baterías ¿Dónde puedo manejar? ¡Ah, estoy en el ático, hija de puta! ¿Dónde está el...? No tengo, no tengo, no tengo No tengo pila No tengo luz ultravioleta Mierda, hay un... ¡Qué asco! Pensaba que no era nada ¡Hay tres demonios! Yo paso de largo ¿No hay una puñetera batería? ¡Holi! Vale, aquí hay una cabra Tienes que salir demonios Te veo, te veo, está tiquita ¡Me mata! Aléjate ¿Por qué? ¿Por qué no tengo baterías? Para la ninterna, tío Joder Había una cabra por ahí Sí, yo he visto varias Aquí, aquí hay una Pero no hay hieno, tío Sí, está minado, pero no hay hieno Hay que bajar Yo voy a intentar bajar Yo voy a intentar bajar a Poreno Madre mía, el sexto que me van a meter Me cago... ¡Joder! No, se va a activar Atrás, demonios ¿Quién se tiene que esconder? ¡Abajo! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Quién ha muerto? Susana ¿Pero con qué te ha matado? ¿Quién? ¡Demonio! ¿Qué estaba? No me acuerdo Acabezado de la cadena No podía darle Joder ¿De dónde había otro botiquín, tú? Yo tengo uno Revívela No puedo ¿Por? Son los demonios del suelo, eh Me mata, 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 me mata ¡Quieta, quieta, quieta! Marad, que está en ese pasillo, métete a la derecha No veo Puta madre, yo me pido a la calle ¡Jajaja! 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 Me he salido a la calle, ¿eh? No veo nada Está conmigo, está conmigo, está conmigo, está conmigo a la calle, está en la calle, está en la calle Madre mía, madre mía, no veo nada Susi, date la vuelta No, por favor, quita gilipollas Sigue por ahí, sigue por ese pasillo y vea Está mina de demonios ¿Y por qué no tengo una puñetera batería? Vea ahí, estoy ahí, y tengo un botiquín Está mina el pasillo de demonios, ¿eh? Sí, pero es que no tengo baterías, quiero una batería, tío, te recarga Y coger la puta cabra de mierda Aquí había una cabra, creo recordar ¡Sí, sí, 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 sí! Vamos, puta cabra Tienes cuatro patas, yo corro más con dos Tengo una cabra, ¿eh? Me mata No, está aquí ¿La voy a quemar o qué hago con la cabra? Sí, sí, voy a quemarla, ni te lo pienses ¿Qué, vamos? Si no, no la vamos a pasar Ya, está jodida, ¿eh? Es la que mejor hemos empezado, pero la más... La que más jodida nos está yendo, tío, porque hay un montón de demonios pequeñitos No me gusta salir a la calle ¡No, no, 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 no! ¡No, la tengo yo, la tengo yo! Me cago en tu... La reconcha de tu madre La chucha con vinagre La reconcha de tu hermana La chucha con banana ¡Quita, hijo de puta! ¡Quita! Me mata Me ha matado Un demonio enano de mierda ¿Dónde está el botiquín? ¡Aquí! ¡Ahí a la izquierda, mira! ¡Vale, ven! Estoy, 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 tranquilo ¡Hostia, que estás siendo muerta! He visto todo en uno Una cabra, un demonio y ella ¿Dónde está el puto enano? Está fuera, ¿eh? Está fuera Si quieres un botiquín Tengo un botiquín, tengo un botiquín Tengo un botiquín, tengo un botiquín ¿Puedo ir donde estás tú? No, vale, bueno, sí No, 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 está aquí Está aquí, está ahí, está ahí Joder, había una cabra He cogido una puñetera cabra, tío Aquí fuera hay otra cabra, ¿eh? Me están tocando los huevos estos enanos de mierda ¿Por qué no hay baterías? Esto es una puta cabra ¿Se puede ir donde estás tú, Susana? Eh... Me escucho por aquí, pero no... Ah, no, está aquí, ¿eh? Joder, qué pesada Bueno, dejo el botiquín en el... En el... En la bodega Voy a por una cabra, tío Está ahí, ¿eh? Espérate que voy yo Venga, ya está ¡Arriba! Voy a por una... He dejado otro botiquín en la bodega Yo tengo una... ¡Ah, Susana! ¡Se va a activar! ¡Que se va a activar! Vamos, cabra Estoy poniendo nerviosa Están tocando las campanas Las campanas del amor, como decía Mónica Naranjo Estoy escuchando una... Cabra Yo he cogido una, ¿eh? Están tocando las campanas, ¿verdad? Voy a salir por la bodega Sí Sí Se puede salir... Voy a quemar una cabra ¡Chachi! Lo siento, chicos Está en la calle, pero voy a quemar una cabra ¡Vete, vete! ¡Vete arriba! Espera, espera, espera Voy a quemar una cabra Pero si es que yo tengo otra Quedan dos bidones más de gasolina ¿Dónde las cabras? Pero si es que está ahí Me da igual, he salido ¿No? Solo llevo yo uno y quedan dos más Pero bueno, luego traemos alguno más y ya está ¿En qué zona estás? Llevo una ¿Dónde estás? Ah, vale Que detrás es tuya Eh, aquí hay una cabra, ¿eh? Si se le tirase alfalfa la quemábamos, tío Bonio Me está jorobando que no encuentro baterías, ¿eh? Vale, la he hecho La que voy, la voy a quemar Ah, vale, guay Nah, voy a traer otro Me quemé esta con eso Ya Hostia, tú Hay otra cabra ahí fuera Ya El falfa ahí al lado, si no quiere Porque es tan difícil Dale Dale, dale, Natu Si la veo como se cabrea, me piro Está aquí al lado Está aquí al lado Está aquí al lado, ¿eh? Sí, está en la calle Esperad a que venga y hacemos lo de siempre Porque aquí tenemos más luz con el fuego Con el rempálago Sí Tengo hasta frío, tío Hay que aprovechar cuando se ilumine Avanzamos Tío Dios Jesús Yo también voy a coger una de estas No queda Aquí hay una cabra Ah, que la has tirado tú Coged el gaso... Joder Yo he buscado el trigo Cogedla, cogedla, que yo llevo la gasolina La llevan a full Yo cojo el trigo Estaba buscando trigo y cojo el tuyo Vamos, vamos, nos faltan dos Qué nervios Tenemos la gasolina Solo se que acostan las cabras Ahora sí que corre Ahora sí que ya nos hemos cagado Estoy muy, muy, muy nerviosa, ¿eh? Y la linterna está cada vez que ilumina menos Va a llegar un momento que va a iluminar de espaldas No veo nada Coge, coge trigo Aquí hay dos Yo llevo uno Vale, vale No sé dónde estás Ah, vale Yo llevo botiquín, chicos Llevo botiquín Shhh ¿Quién más lleva trigo? Yo Vale, yo llevo botiquín Te mata Aquí 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 Viene, 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 viene ¡Sos irak! Eso es un demonio Eso es un demonio Los parques Escucharon muchachos ese parque Escucharon muchachos ese parque ¡Está! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡La cabra! ¡Ha matado! ¡Que me lleva a mí! ¿Dónde están las cabras? Por aquí arriba habrá. Hay una batería. La habitación en la que yo estoy hay una batería. Por aquí ya no va a haber cabra. Había una en la planta de arriba. Dirección el ático. Mierda. Yo ni siquiera llevo trigo, joder. ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una cabra! Dirección ático. ¡Aquí hay dos! ¡Hay dos! ¡Aquí hay una! ¡Échala! Aquí detrás, mírala. ¿Dónde el demonio? Pero ya echa el heno. Vale, vale. Llevo otra, llevo otra. Vamos puta cabra de mierda. ¿Llevas una cabra? Vale. Susana. Cuidado, cuidado de la subida. Sube, sube. Sube, sube, sube. Por estas. ¿Pero por cuál? Por estas de aquí. La he escuchado, eh. Por la principal, la del hall. Súbete al ático. Estamos en el ático. Viene por aquí, por aquí, por aquí. Eso ya no veo. Sube echando... ¡Aquí, aquí! ¡Ostia! Me ha matado. A mí. Me ha dejado en la calle y... Ah, fuck. Estoy justo en la bodega, donde hay otro botiquín al lado, que lo he dejado yo aquí antes. Me tiene a mí. Está en la bodega. Está saliendo de la bodega otra vez para la calle. No, me mata. El demonio. Oye, hay algo que me trata aquí. Hay un demonio detrás de la valle. Y no me ha dejado matarlo. Nadgul muerto. Está yendo. Joder. Qué chasco, joder. Está f***. No, no. ¡Suscríbete al canal!